Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer tu lectura semanal de expareja, mi querido Tauro. Vamos a ver si se podrían estar dando avances con esta persona en el transcurso de esta semana. Vamos a ver cómo está su energía, cuáles son los avances que podría tener y finalmente te voy a sacar un consejo por parte del Oráculo del Amor. Antes de comenzar con tu lectura, Tauro, te quiero hacer una invitación cordial para que visites el contenido de mi otro canal que se llama Con la actitud del girasol. Allá vas a encontrar una lista de reproducción con 14 videos en las que te doy muchos tips y muchos consejos cara a cara para poder recuperar a tu personita especial, para recuperar a esta persona que te inquieta, que te atormenta y a la que sigues amando y sigues pensando. En el caso de que quieras una lectura personalizada, en la cajita de información en la parte de abajo de la descripción de este video, encuentras los datos de contacto para que puedas tener acceso a una lectura. Tengo muchas opciones de pago. Está Paypal, está MoneyGram, Western Union para lecturas internacionales y aquí en México hay depósito directo en banco o en tiendas departamentales. Así que, bueno, pues hay mucha accesibilidad y flexibilidad para el pago de las lecturas. Vamos a ver cómo está la energía de Tauro con respecto a su personita especial y cómo está la energía de esa persona con respecto a ti, la tuya. Tenemos el ermitaño. La energía de esa persona tiene la estrella, tiene la rueda de la fortuna y tiene la fuerza. Vamos a ver qué nos dice el tarot. ¿Va a haber avances o no va a haber avances en esta semana? Vamos a ver qué avances habrá entre Tauro y su expareja o tormento esta semana. Tenemos la rueda de la fortuna, nos está saliendo en dos ocasiones. Tenemos el seis de espadas, tenemos el tres de copas y tenemos el cuatro de bastos. Tengo el rey de copas, tengo el dos de bastos, tengo el juicio y tengo la emperatriz. En el fondo de la lectura me está quedando un dos de copas. Pues qué bonita lectura, aunque tiene sus bemoles. Cuando yo veo tu energía, tú tienes una energía de estar sin querer avanzar, Tauro. Tú estás volteando al pasado. Hay cierta obsesión de tu parte por voltear al pasado. Creo que no te sacas a esta persona de la mente y creo que te estás sintiendo muy solo. Entonces es el momento de compartir contigo mismo. Es el momento de hacer tu vida interesante. De hecho, en el otro canal, si tú vas a la cápsula número 7, día 7 para recuperar exparejas, hablo de esta situación y de este ermitaño en la energía de las personas que consultan estas lecturas. Y luego, en la energía de esta persona, pues yo veo una persona totalmente optimista de que puede recuperar la relación cuando se lo proponga. De hecho, creo que es esa confianza excesiva en que puede recuperar la relación la que lo paraliza. Porque como que juega con los tiempos, como que decide cuándo avanzar, cuándo no avanzar. Y se frena porque dice, bueno, avance o no avance. Creo que yo tengo total posibilidad de recuperar esta relación. Y yo te diría que si tienes esta energía y tú quieres que las cosas avancen, pues hay que quitarle esa certeza. Esta persona no tiene que tener la seguridad de que te puede recuperar. Porque entre más seguridad tenga, más va a tardar en retornar. Entonces, es necesario que esta persona siempre tenga la duda o la inquietud de si te puede recuperar o no. Ahora, yo creo que las cosas podrían comenzar a avanzar de una manera importante esta semana porque estamos abriendo con la rueda de la fortuna. Y esta rueda de la fortuna me habla de que el estancamiento va a desaparecer. Creo que aún cuando va a comenzar a avanzar, Bueno, pues aquí viene un proceso que se tiene que cumplir y que más adelante tú podrías volver a recuperar la relación con esta persona. Vas a tener que tener un poco de paciencia porque aunque las cosas van a avanzar, pues no van a avanzar directamente a volver a ser pareja, sino que vas a ver movimientos, vas a ver muestras de interés. Pero el ser pareja yo creo que va a ser mucho más adelante porque la carta de la emperatriz nos invita a tener paciencia. Nos dice, mira, aquí primero se tiene que cumplir un proceso y una vez que se cumple el proceso, tú puedes volver a ser pareja de esta persona. Yo creo que aquí hay una distancia que esta persona ha puesto o que tal vez tú has puesto de manera voluntaria en esta relación porque tenemos un seis de espadas y el seis de espadas me habla de mantenerse a distancia, pero de que nos duele esa distancia. Estamos extrañando a la persona, no estamos seguros de estar haciendo lo correcto. Entonces creo que esta persona puede estar distante de ti, pero lo cierto es que te extraña y que mucho de que no te busque tiene que ver con ese optimismo exagerado que tiene, pero también con un reprimir sus emociones porque de alguna manera a esta persona creo que también le gusta tener por ahí algún juego mental contigo en el sentido de dominar los tiempos, etcétera. Además, aún cuando te extraña y se mantiene alejado, bueno, esta persona sabe que en algún momento va a retomar la relación, pero creo que actualmente si no te está buscando, también parte de esta represión tiene que ver con que está socializando, con que probablemente ha conocido a alguien y quiere darse la oportunidad de ver quién es esa persona. Entonces creo que hay una indecisión entre alguien nuevo que ha llegado a su vida y tú. Entonces creo que finalmente las cosas pueden evolucionar de una manera positiva porque el tres de copas nos habla de reconciliación, nos habla de que es muy probable que esta persona te pida retomar la relación después de la incertidumbre y creo que te va a estar buscando y creo que aquí se puede dar una reconciliación, pero además por los motivos correctos. Lo único que yo te diría, mi querido Tauro, es que tú no tendrías que otorgarle certeza a esta persona de que estás ahí esperándolo. ¿Por qué? Porque él está viviendo su vida y está dándose la oportunidad de conocer y de decidir. Entonces tú haz lo mismo porque tú estás recluido, estás encerrado, estás sintiéndote solo. Y aunque esta persona va a retornar, esta persona en este momento está viviendo un proceso de conocer personas. ¿Por qué? Porque quiere, te voy a decir cuál es lo que esta persona piensa. Y yo sé que va a sonar muy feo, pero es lo que yo veo en esta lectura. Sí te quiero, pero me doy la oportunidad para ver si encuentro a alguien mejor que tú y si no encuentro a ese alguien mejor que tú, entonces retorno. No, no va a encontrar a alguien mejor que tú, va a terminar retornando. Pero realmente la que tendría o el que tendría que tener esa actitud eres tú y no esta persona. Está el perrito de atrás ladrando, espero que no te moleste. Bueno, aquí hay reconciliación, hay amor. Pero pues se tarda. ¿Por qué? Porque todavía esta persona se está dando el lujo de conocer a más personas para ver si encuentra a alguien que le despierte más sentimientos que tú. A ver, vamos a ver qué consejo tiene para ti el oráculo del amor. Pues mira, esta persona te está observando, pero también está observando el entorno, está analizando, está queriendo tomar una decisión. Y para poder tomar una decisión tiene que conocer, tiene que probar y tiene que observar. Y aquí lo que nos está diciendo el consejo es, el amor entra por los ojos, pero no hace falta estar cara a cara para que eso suceda. Las cartas, los mensajes, los retratos, las fotos y hasta los mechones de cabello, si te gusta pegarte a las tradiciones, sirven para hacerte presente a los ojos del amado. ¿Por qué crees que tantas parejas florecen en internet? No sé si tu relación es a distancia, porque aquí tenemos un 6 de espadas, pero si es una relación a distancia y tienes temor de no estar en el corazón de la persona y por eso te estás manifestando constantemente en su vida, pues no, no tengas miedo, no tengas miedo. El verdadero amor resiste el tiempo y la distancia y no necesitas estar ahí todo el tiempo para generar interés o sentimientos en él. De nueva cuenta, te invito a visitar mi otro canal y a solicitar una lectura en el caso de que hayas conectado con esta. Muchísimas gracias.